bueno gente hoy me toca a mí y ya sabemos lo que eso significa todo a lo groncho y todo para el vago pero lo importante es el sabor vamos a preparar un estofado qué en parte siguiendo recetas y en parte un toque personal vamos a necesitar para este estofado la vieja y querida salsa de tomate lata de champiñones que bueno los champiñones en este caso son en lámina pero da igual en este caso alubias orégano cubitos de caldo de carne pimentón o paprika como le gusta decir a mi mujer unas papas en este caso son son 33 papitas un boniato que ya lo corte a la mitad con su cáscara y dos cebollas que como una era un poquito más grande también la corte a la mitad obviamente carne chorizo y bacon el bacon lo pueden ver acá después voy a poner bien las cantidades porque honestamente me olvidé de pesarlo pero ahora después lo lo peso fuera de cámara y pongo bien en la receta la cantidad pero es un trozo de bacon la carne tiene más o menos cortado igual que el bacon y el chorizo más o menos lo mismo cabe la pena aclarar que la carne y el chorizo nosotros compramos en cantidad ya lo cortamos lo dejamos preparado en bolsas en el congelador y como esta comida se hace con agua lo pongo ya en la olla y ya se va a descongelar con la propia agua que después voy a utilizar para cocinar así que de momento estamos acá con la carne y el chorizo congelado vamos a ir metiendo las papas junto con la carne la cebolla el boniato lo vamos a esperar un poquito porque el boniato se hace más pronto el bacon que se me cayó un pedazo y lo voy a tener que tirar y el agua el agua vamos a a poner lo suficiente como para que tape ni más ni menos después de que le ponemos el agua hasta que tape todo le vamos a ir poniendo algunos de los ingredientes en frío como por ejemplo el pimentón que le vamos a echar dos cucharadas son cucharas chicas pero generosas le vamos a poner el ajo y el orégano yo la medida que uso para esto es esparcir hasta cubrir la superficie y ya está no es ni mucho ni poco el orégano es lo mismo le voy echando tapo la superficie tapo la superficie ya está esto vamos a esperar así como está vamos a esperar a que hierva y cuando comience a hervir esperamos 20 minutos bueno ya pasaron 20 minutos después de que empezó a hervir y ahora es cuando le ponemos los champiñones el boniato o las dos mitades del boniato lo movemos un poco para que quede por abajo del agua y le ponemos los dos caldos uno a la izquierda el otro a la derecha eso es muy importante hacerlo así específicamente pues si no queda mal ahora vamos a esperar a que empiece a hervir de nuevo pues seguro al no verlo y a echarle los otros ingredientes como que empieza a mermar el tema de de la ebocición esperamos unos minutitos empieza a hervir de nuevo y le agregamos la salsa de tomate y no no me olvidé de las alubias eso va más adelante mientras empieza a hervir comento en este caso le puse o sea las cebollas pueden ser de cualquier clase justo cuadro que habíamos plantado y le puse y le puse de estas coloradas coloradas o no moradas moradas bueno coloradas moradas como sea ahora si empezó a hervir le ponemos la salsa de tomate y ahora lo vamos a dejar 30 minutos más bueno ya pasó una de ahora y ahora viene la parte interesante que las alubias de bote ya están hechas entonces que pasa si lo ponemos al principio va a quedar un puré extremadamente desagradable para mi gusto al menos entonces lo que hago es cuando ya está todo hecho es cuando lo agrego después de apagar el fuego y si la saqué del bote para que no me vean luchando porque siempre quedan todas pegoteadas entonces con cuidado que esto salpica y no nos queremos que más ahí es cuando lo agregamos y empezamos a esparcir un poquito esto ahora lo que hay que hacer es taparlo y dejar que se tranquilice unos diez minutos y está listo para comer como habrán notado tanto las patatas como el boñato están con cáscara no por no es porque sí en el caso de las tanto las patatas como el boñato porque ahora los dos es más fácil de pelar porque ahora es simplemente agarrarle y sacarle la cáscara fácilmente pero aparte en el caso del boñato la patata no tanto pero en el caso del boñato se deshace entonces con meterlo con cáscara y todo no no hay problema vamos a taparlo lo vamos a dejar diez minutos aproximadamente después lo sirvo y ya vemos cómo queda bueno pasados diez minutos queda así y por si acaso no lo dije en ningún momento los ingredientes por lo tanto no lleva pero por si acaso recalco que no le puse aceite básicamente porque no no me voy a poner ahora de que esto es una comida sana y natural pero no le puse aceite porque ya tiene a ver el propio aceite del chorizo del bacon la carne también suelta un poco entonces no es necesario bueno aquí en un plato saqué las dos mitades del boniato y una de las patatas la patata la vamos a cortar a la mitad para poder ponerlo en la misma posición así y esto lo único que se hace es un pequeño corte por aquí y se va retirando así la piel y con el boniato es lo mismo se hace un corte así y vamos retirando la piel de esta manera de a poquito después de que tenemos las patatas y el boniato pelado simplemente lo cortamos a gusto yo lo corto en cuatro cada trocito y lo y lo pongo ahí la otra también en cuatro y lo mismo con el boniato le voy a sacar un pelín de la esquina que estaba medio negro bueno ahí está el estofadito de carne y verdura espero que les guste y si es así por favor den like compartan y comenten nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.